Camisaraki, Juliá Tanaka, Gilá Tanaka, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches si ves este programa en diferido. Seas muy bienvenido. Soy Wilmer Domínguez Remar y este es tu canal Inti Noticias. Amigos, amigas, el presidente Pedro Castillo contra las cuerdas por la prensa mañosa, mermelera, la prensa sicaria. ¿Qué puede hacer el presidente respetando la democracia? ¿Qué puede hacer el presidente sin convertirse en un dictador? ¿Qué puede hacer el presidente, respetando la libertad de expresión, contrarrestar este aparato monstruoso que la prensa basura, pagado por quienes se sienten ofendidos, quienes se sienten que están perdiendo poder en el Perú? ¿Sí? ¿Qué herramienta puede tener el profesor Pedro Castillo para contrarrestar esos ataques que no van a parar? Y cada vez se van a poner peor. Soy Wilmer Domínguez Remar, si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo por favor, es gratis, no cuesta nada. Ahora, divulgalo en tus redes y vamos a saludar muy cariñosamente a Sara. Sara, la familia Lesama de Trujillo. Un saludo muy cariñoso a San Felipe, allá a Trujillo. Y también a la playa de Chestri Levante, en Italia, Milano, Italia, donde se encuentra Doña Sara. Un saludo muy fraternal y agradecido por los apoyos que nos hace llegar, querida Sara. Ahora, saludamos también a Néstor Gauma, que nos dice buenos días Wilmer. Un fuerte abrazo Néstor. Cleriver, Espinosa Monge, buenos días Wilmer, te saludos de Jauja. Un fuerte abrazo hasta la tierra linda de la papa y la alcachofa. Jauja, Kamikaze 2016, arranca ya Wilmer. Vamos, 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 que no vamos. Arrancamos. Y el día de hoy, amigos, empezamos con alegría, porque la semana la tenemos que empezar con alegría. Y para tener una alegría, les quiero mostrar este canal que he encontrado. Un saludo muy cariñoso a los hermanos de Expresión Inca. ¿Sí, amigos? Expresión Inca, tienen que ustedes que conocerlo. Hay que suscribirse, miren, ahí se suscribe. Hay que dar al botoncito rojo y luego activar las campanitas todas. Ahora, ahora estamos suscritos. Entonces, ahora mismo yo, antes de empezar, se los comparto. Expresión Inca, ¿ya? Es un canal cultural muy importante que debemos conocer. Ahí está. Yo quiero esta mañana empezar con algo hermoso, una alegría. Vamos, 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 amigos. Que si no, no comenzamos. Ahí está. Expresión Inca. Qué linda flor. Grupo de danza Expresión Inca, Londres. 2015, amigos. Esto fue realizado el 2015 por nuestros hermanos. Esa es maldita, que vamos. ¡Lap, lap, lap, lap! ¡Woohoo! 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 ¡Sabor! ¡El Perú, amigos! Este es el Perú ¡Woohoo! ¡El Latin American Festival de Birmingham! Birmingham, así amigos, Birmingham, Reino Unido, Inglaterra, año 2015, saludos cariñosos a Jargo, a la Torre, buenos días Wilmer, un saludo de Puno, a Zangaro, que ya se viene su aniversario, amigos de Zangaro, Puno, fuerte abrazo, bendiciones, que se la pasen lindos mis hermanos, en su celebración de sus fiestas, vámonos, vámonos, ahí está Milton César Jauregui, arriba Perú, yo alabe TV, buenos días Wilmer, te saluda de 2 Cerro de Pasco, manda para la familia Alania, saludos cariñosos a la familia Alania, allá en Cerro de Pasco, claro que sí, Jorgo a la Torre, buenos días Wilmer, un saludo de Puno, gracias, gracias a todos los que se vienen conectando, bien amigos, ahí está, mi hermosa patria, Isabel Gamarra, bendiciones, querida Isabel, un fuerte abrazo, Mari Pérez, cada vez que vemos mis danzas me siento más orgullosamente peruana, por supuesto querida Mari, esto es maravilloso en nuestra patria, nos llevamos en la sangre todos los peruanos, capo, ¿cómo estás mi hermano, capo? Buenos días Wilmer, saludos de Lima Perú, saludos a la gente linda de Lima, Elvira Sabrera, estamos de aniversario aquí en Huánuco, saludos a la gente linda de Huánuco, aniversario, carambas, qué hermoso, Benjamín Sandoval Elías, saludos Chancay Lima, claro que sí mis hermanos, bueno, 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 vamos a ir, vamos a ir cambiando de tema porque, pues sí, amigos, vienen las noticias muy fuertes, muy fuertes y necesitamos entrar en materia, ante todo, muchísimas gracias a los que se han venido conectando, no olviden visitar el canal de nuestros hermanos Expresión Inca, por favor, para que ellos pues también se sientan que cuentan, que los tomamos en cuenta y que apreciamos su trabajo, ya, así que ahora mismo les voy a compartir ahí el enlace para que ustedes lo puedan visitar de nuestros hermanos Expresión Inca, escríbanle, déjenle un comentario, déjenle un comentario conforme diga, pues, los conocemos gracias a Wilmer Dominguez, Inti Noticias, que me gustaría entrevistarlos a ellos para que todos conozcan su trabajo, ahí está, Expresión Inca, nuestros hermanos peruanos y de toda Latinoamérica viviendo en Inglaterra, llevando nuestra cultura tradicional al mundo entero, amigos, pues, amigos, la prensa está absolutamente desquiciada, la prensa peruana la ha declarado la guerra, sí, amigos, la ha declarado la guerra, ¿a quién? Pues al profesor Pedro Castillo y a su gobierno, se lo quieren tumbar, ya, y han empezado una estrategia absolutamente macabra, sí, absolutamente macabra, absolutamente deleznable, una cosa espantosa, lo que hemos visto en campaña se va a quedar chico respecto a lo que se viene, ojo, ojo, entonces, vamos a empezar, panorama, ¿cuándo? No, panorama, panorama en lugar de convertirse en una referencia del verdadero periodismo se ha convertido en la cloaca del periodismo, se ha convertido en eso, así que vamos, vamos a mostrar lo que estos señores están haciendo. El discurso oficialista dice que se respeta la libertad de expresión, pero no solo es eso, también tiene que verse la tolerancia que hay respecto al trabajo periodístico y lo que venimos escuchando en los últimos días de parte de diversos voceros, incluido el ministro de justicia, el Aníbal Torres, dan pie para varias preocupaciones. Vamos con el reportaje. Bien, lo que esta señorita o señora le llama pie a varias preocupaciones, sí, en realidad lo que es, es dar pie a que nosotros saquemos todo el arsenal de basura que tenemos para restregárselo al gobierno y para confundir a la población peruana. Veamos. Ayer el señor presidente. Ya la voz de este pseudo periodista, ya la voz, ustedes van a escuchar, ya solo el tono de voz es de total falta de respeto a la investidura presidencial. Punto uno. Punto uno. Total falta de respeto. Ellos se creen que son su igual. No, no son su igual. Humanamente todos los seres humanos somos iguales, sí. Pero cuando alguien es nombrado presidente de la república, su cargo, el cargo que ostenta, sí, es un cargo que merece respeto por el cargo mismo. Obviamente, si quien ostenta el cargo del presidente de la república es un vir corrupto, un pervertido, un desquiciado, un loco, pues desmerece el propio presidente ese cargo, esa investidura. Pero lo que no podemos hacer los ciudadanos es violentar, burlarnos de la investidura presidencial. ¿Por qué es burlarnos de todo el Perú? Es burlarnos de nosotros mismos, de nuestro propio presidente. Estos no acaban de entender esta prensa sicaria, mermelera, basura. Yo debo empezar diciéndoles que el que nada debe, nada teme. En una reunión con todos los gobernadores regionales, parece que aceptó la realidad. Tienen ustedes acá, a este gabinete, ¿quién sabe cuestionados? Porque los que están acá, han venido para servir al país. El señor presidente pintó una cancha. Tienen a este gabinete, ¿quién sabe cuestionados? Todo lo que ya se dijo y se diga sobre nefastos antecedentes de sus cuestionados ministros, no vale. Bueno, empiezan imágenes de este tipo, miren, miren cómo muestran, ¿ah? Oscuras, como películas de terror, o sea, hay toda una estrategia psicológica, psicológica. Esto no lo ha hecho un simple periodista. Aquí hay personal de inteligencia de otros países, me atrevería yo a decir. Incluso, ojo, ¿sí? Esto cuesta muchísimo dinero hacer este tipo de programas. Esto no es que un periodista por ahí se le ocurra hacer un día ese amanece y dice, hoy día voy a destruir al presidente. No, 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 no. Aquí hay una estrategia. Hay toda una estrategia para realizar este tipo de producciones al estilo Hollywood, sí, amigos, al estilo Hollywood, y vas cogiendo algunas frases que ha dicho un presidente, un ministro, un congresista, un diputado, las sacas de contexto completamente, ojo, y armas tú un puzle, sí, armas un Frankenstein con eso. Así trabaja la prensa basura. Ahora, ¿qué puede hacer el pueblo peruano ante esto? Vamos a ver un poquito más para que ustedes vean de qué va el asunto. Vale, desde su nombramiento, sin juro, para adelante. Si ven alguna actitud nefasta, vergonzosa, de algún ministro en esta gestión, seré el primero, no solamente en sancionarla, sino también hacer un acto de condena ante el país. Pero lo más saltante es que, a pesar de no haber respondido una sola pregunta a reportero alguno en todo este tiempo, bien, se le achaca al profesor Pedro Castillo de que no ha respondido ni una sola pregunta a la prensa en todo este tiempo. En todo este tiempo se refiere a que es presidente. Bien. El premier Bellido ha comunicado que cada ministerio tendrá su propio departamento en prensa. Está bien que lo tenga, por supuesto, por supuesto, tiene muchísimas cosas que comunicar cada ministerio, y es así. Pero debería, así como existe la figura del primer ministro, que es el que coordina a todos los ministerios, por eso se llama presidente del consejo de ministros, tiene que haber una coordinadora de todos los demás departamentos de prensa de los ministerios. Que no estaría mal que dependiese directamente del premier, donde esté centralizado y donde le permita al profesor Pedro Castillo subsanar este primer error. Esto es un error. Y qué bien que lo esté diciendo a la oposición de una manera, por supuesto, tergiversada, manipulada, tendenciosa, pero es un error. Nosotros desde este canal venimos desde hace tres meses hablando, tres meses, no tres días, ni tres semanas, tres meses hablando de que el profesor Pedro Castillo necesita tener su propio medio de comunicación. No, todavía hasta ahora no nos toman en cuenta, pero lo van a tener que hacer, porque no es porque le diga a Wilmer Domínguez, sino porque este tipo de programas que ven millones de personas en el Perú, miles, porque lo pasa Panorama, por señal abierta, y llega a todos los rincones del Perú, como sigan en esa línea de sinformación total a la población peruana, ¿De qué manera puede el presidente contrarrestar eso? Con sus conferencias de prensa. ¿Por qué hasta ahora no lo hacen el gobierno? Porque no ve la importancia de eso. Piensan que hay otras cosas más urgentes que no hacerlo. ¡Gravísimo error! Pero sigamos, sigamos con este programa, porque aquí nos va a permitir analizar paso a paso lo que está pasando. Algo totalmente inusual, recitó el decálogo de por qué sí es necesario que él responda como presidente a la prensa. Porque cuando el pueblo está informado, ayuda. Cuando el pueblo está informado, contribuye y trabaja juntos. Cuando el pueblo está informado, sí, presidente, justamente por eso usted necesita tener su mañanera, para que el pueblo esté bien informado. Entonces, ahí hay una contradicción entre lo que el presidente está hablando y lo que sus asesores, sí, le están recomendando que haga. ¿Por qué sus asesores personales, los cercanos, en quienes él confía? Porque en Wilmer Domínguez no confía. Es lógico, no me conoce. ¿Qué vas a confiar en Wilmer Domínguez en un desconocido youtuber por ahí que está hablando? Es lógico. ¿En quién tiene que confiar es en sus asesores más cercanos? ¿En sus primos, su tío, su hermano? No sé quiénes serán sus asesores más cercanos. En los que sí confía. Pues esos señores, en los que sí confía el presidente, tienen que, ellos, en primer lugar, darse cuenta de la importancia trascendental que tiene tener su conferencia de prensa diaria matutina. Y hoy día vamos a desgranar paso por paso por qué es necesario que lo tenga. ¿Ya? Pero sigamos escuchando, ¿ah? Fíjense. ...sus autoridades. Pero si nos encerramos, si destinamos los presupuestos a puerta cerrada, tiene toda la razón ese pueblo que se moviliza. Él está hablando de otra cosa. Él está hablando a los gobernadores. Que los gobernadores deben ser transparentes con sus presupuestos. Y de la misma manera como el gobierno va a ser transparente. Y él ya dijo, los presupuestos de la presidencia que dependen de él directamente, lo va a transparentar. ¡Excelente! Pero se está olvidando de algo fundamental el presidente. Y es lógico que se olvide porque nadie le ha hecho ver de que eso es importante. Que es que él tiene que marcar la agenda de país. Y la agenda de país, señor presidente, con todo respeto, no la marca usted en su gabinete de ministros solamente. Si el pueblo no sabe, no se ha informado todos los días de lo que usted está haciendo, es como si usted no estuviera gobernando. Entiéndalo, por favor. Todo lo que usted no lo comunica, es como si no existiese. Entonces, hay un error gravísimo hasta ahora. Señor Guido Bellido, este es un llamado personal a usted. Si el profesor Pedro Castillo o su entorno no tiene la suficiente capacidad, la visión de ver, la importancia de una mañana, es usted el llamado a desarrollarla y a proponerla. Vamos a seguir escuchando esto para que vean la importancia crucial, vital que tiene que el profesor Pedro Castillo y el gobierno tenga sus mañaneras, sus conferencias de prensa. Obviamente no hablaba de responder a los medios, sino aconsejaba a los gobernadores informar el presupuesto al mentado pueblo. El que sí habló una vez más para enseñar cómo se tiene que reportear e informar fue el primer ministro. Pero no me gusta que todos hablen como abejitas. Así, Bellido cerraba una semana informativa semejante a la anterior. Pero no me gusta que todos hablen... Miren, esta forma de comunicarse con 10, 15, 20 periodistas alrededor. Uno, peligro de contagio al COVID. Dos, caos total. Todos los periodistas pisándose uno encima de otro tal. Descontrol total. Tres, no entiendes. Uno te hace una pregunta y el otro tal... O sea, esta forma, señor Guido Bellido... Ya pues... Ya es hora de que se acabe. ¿Sí? Pongamos orden en la casa. Por favor. Con todo respeto y cariño se lo digo. ¿Sí? Ya están a puertas de llegar a un mes... A un mes de ser gobierno. Ya. Vamos a dejarle ya. ¿Cuántos? Un mes. Ya pues. El segundo mes que sigan en esta forma... Totalmente... Totalmente descontrolada. Sin ningún orden de conferencias de prensa. Se tiene que acabar. ¿Sí? Porque además ya tenemos el modelo exitoso. Está todo listo. Está desarrollado. No hay que inventar nada aquí. Por favor. Por favor. ¿Ya? Ahora vamos a explicar todo con detalle. Como abejitas y después no les van a entender nada. El presidente no habla. Está a 15 metros de la prensa. Termina y se va. Y él enseña al periodismo cómo se debe hablar. ¿Se dan cuenta? Lo que le están diciendo al presidente. O sea, usted nos dice a la prensa cómo tenemos que hablar. Pero usted no nos da la oportunidad de preguntarle. Por eso, una vez más. Señor Guido Bellido. Usted es un hombre inteligente. Usted es un ingeniero. Ingeniero viene de ingenio. ¿Sí? Ingenio. Desarrollemos el ingenio. Ingeniero Guido Bellido. Para contrarrestar a la prensa basura. Con sus propias armas. Con sus propias armas. Es decir. Todo ello que ellos utilizan. Ponerlo sobre la mesa. Y darle la vuelta. Para que se vuelva en contra de ellos. Sus propias malas intenciones. Porque que duda cabe. Que ese periodismo. Que estamos viendo ahora en pantalla. Es un periodismo malintencionado. Ellos no pretenden informar a la población. Ellos pretenden coaccionar al gobierno. Manipulando la información que le llega al pueblo. Para crear una opinión tergiversada. Errónea de la realidad en el pueblo. Es muy malévola esa intención. Pero es muy poderosa. ¿Cómo puede el gobierno contrarrestar eso sin caer en la dictadura? Sin caer en el abuso de poder. Es decir. Sin dejar de ser demócrata. Ese es el reto. Y a continuación hablaremos de eso. Ustedes. Por no preguntar a nosotros. No nos puede tener una comunicación tal vez adecuada. En forma de... Espérame. Vamos a escuchar la palabra. Mire. Todos los periodistas se habían remolado. Espérate tú. Te contesto a ti. O sea. Por favor. Por favor. Basta ya de esta forma de... De ejercer la comunicación. ¿Sí? Que hasta ahora se haya hecho así. Bueno, pues ya está bien. Pero no sigamos así. No sigamos así. Porque luego te va a pasar esto. Mira. No se produce. No se puede producir de manera adelantada. ¿Pero no se adjudica la imagen del gabinete de tener un titular con estos cuestionamientos? Es que también ustedes como prensa tienen que también ser demócratas en el sentido, ¿no? De que una persona... Si bien es cierto... Le está pidiendo el ministro de defensa Walter Layala le está pidiendo peras al olmo. Le está pidiendo a la prensa basura, sicaria, mermelera pagada para destruir que se comporten democráticamente, dice. No sea ingenuo, pues, don Walter. Ya pues. No se le puede pedir peras al olmo. A los sicarios periodísticos. ¿Qué le vas a pedir que se comporten democráticamente? Si son una banda de hienas dispuestas a destruirte, a comerte con zapatos y todo. Y tú no te vas a convertir en una hiena como ellos, no. Tienes que actuar inteligentemente. Para eso, Diosito Lino nos ha dado inteligencia. Y para eso está Andrés Manuel López Obrador allá en el norte para enseñarnos lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Va a ser investigada, pero ni siquiera él es acusado. Cinco. ¿Cuánto tiempo debe dejarse en la nebulosa todo? ¿No pasar ningún filtro a nada? ¿Cuánto? Que no dejen trabajar, que no dejen trabajar, que no dejen al menos un plazo. La musiquita ya cambió. Ahora es una musiquita de burla, de esas películas en las cuales el protagonismo pues este, la pifia, o sea, burla ya. Pero el propio gobierno está dando pie a esto. ¿Por qué? Porque no tienen unos buenos asesores de prensa. No tienen ahí nadie. Y si hay alguien que es un cero a la izquierda, pues. O sea, a estas alturas del partido ya yo no me voy a cortar ni un pelo. Yo les he dado ya un plazo determinado para que actúen. A partir de ahora les tengo que empezar a atornillar las tuercas. Porque los encargados de prensa, de palacio y gobierno son un cero a la izquierda. Y si el premier Guido Vellido no tiene la capacidad para darse cuenta, si Franque no tiene la capacidad para darse cuenta, el ministro de Economía, si el doctor Aníbal Torres no tiene la capacidad para darse cuenta, si el propio profesor Pedro Castillo no tiene la capacidad para darse cuenta, si el propio doctor Luis Cerrón tampoco tiene capacidad para darse cuenta de la necesidad de hacer eso, porque no tienen por qué tenerla, porque no es su ramo ser periodistas y es comprensible y lógico, pues que nos escuchen a los que algo de experiencia tenemos, aunque sea poquita. Por favor, por favor, profesor Pedro Castillo, urge, urge, miren, miren otra perla de estos. Condenable información falsa en publicaciones, sin embargo, todo lo que la ciudadanía sabe hasta hoy de quienes nos gobiernan provino de decenas de reporteros que, a diferencia de todos los gobiernos anteriores, no han sido bienvenidos todavía en ninguna parte del Ejecutivo. O sea, ahora dicen ellos que no han sido bienvenidos, ¿cómo van a ser bienvenidos una prensa sicaria, basura, mermelera, traidora? O sea, disculpen señores, ustedes están esperando algo que no va a ocurrir nunca, porque ustedes no están ahí para hacer periodismo, están para destruir, para insultar, para denigrar, para burlarse. Entonces, ¿qué puede hacer el presidente para vencer esto sin caer en la demagogia, sin volverse un dictador, sin dejar de ser un demócrata, sino con sus propias armas, ¿sí? darle la vuelta a la tortilla y pasar él, el presidente y el gobierno a controlar la situación. Amigos, esta es una guerra, o la ganas o la pierdes. Y si la pierdes, pues no vas a lograr todo lo que te propusiste. No puede el presidente darse el lujo de perder la guerra mediática, la guerra de los medios. Entiéndalo, por favor. Por mucho que haya un gobierno maravilloso, extraordinario, si además no ganan la guerra de medios, no han ganado nada, porque lo que no se comunica no existe. Entiendan, esa es una regla básica, fundamental. Lo que no se publica y no llega al pueblo es como si no existiera, como si no se hubiese hecho. Tienes que ganar la guerra de medios, pero la tienes que hacer no, con normas, no metiéndole juicio, no, 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 con sus propias armas. Bien, vamos ahora a mostrarles a nuestros hermanos del gobierno, porque son nuestros hermanos, cómo se tiene que hacer. ¿Ya? Así que no se ofendan, ¿Sí? Tengan un poquito de humildad, ¿Sí? Para aprender juntos, ¿OK? Andrés Manuel López Obrador, el maestro de los medios de comunicación del momento, es un maestro en el arte comunicar. Maestro significa que es un maestro y quienes no somos maestros tenemos que recurrir a los maestros para aprender. Eso es lo primero. Si no reconocemos que hay un maestro, alguien que sabe más que nosotros, pues nunca vamos a aprender. Lo primero, humildad. No, pero ¿qué es extranjero? ¿Y? ¿A mí qué me importa que sea extranjero? Si su herramienta funciona, si su herramienta es eficiente, si gracias a su herramienta él puede gobernar y contrarrestar la presa, ¿por qué no la vamos a copiar? ¿O por qué no la vamos a dejar de utilizar? No, porque lo han hecho en México. ¿Y? Como si lo han hecho en la China. ¿A mí qué más me da? ¿Dónde lo han hecho? Cuando tú te compras un auto en Perú, una camioneta 4x4, ¿qué te compras? La mejor. ¿Cuál es? La Toyota, ¿no? Claro. Ya si tu presupuesto baja un poco, pues te compras una Mitsubishi o una Nissan. Pero si pudieras, ¿verdad que te vas por una Toyota 4x4, doble cabina? Pues claro, porque es la mejor del mercado. Igual, la mejor herramienta del mercado en estos momentos para comunicar es la mañanera de André Manuel López Obrador. Por lo tanto, hay que coger la mejor. La mejor herramienta ya está en desarrollo. Está recontra aprobada por años y funciona de maravilla. ¿Por qué no la podemos hacer nuestra? Por un falso chubinismo, decir, no, yo solamente quiero si lo invento acá en Perú. Y como estoy pensando cómo inventarla, pues se pasa un mes, dos meses, un año, un año, se acabó el gobierno y no lo desarrollaste. Por favor, basta ya, basta ya. Estoy indignado de lo que está pasando, todo porque no han tenido la valentía, nadie ha tenido la... Tuvimos una reunión con los encargados de prensa de profesor Pedro Castillo. Le pasamos esta información. Se ve que no ha llegado la información al presidente. Señor presidente, por favor, llame a sus hombres de prensa y pregúntale cómo es que no le han informado de esta información que de parte Wilmer Domínguez Sinti Noticias le ha querido hacer llegar. ¿Qué? Voy a tener que yo dejar mi casa acá, viajar a Perú, plantarme para ese gobierno con mi letrero para que me escuchen recién. O sea, ¿eso voy a tener que hacer? Pues tendremos que hacerlo si hace falta, pero el presidente tiene que tener su mañanera. Miren amigos, aquí está. Esta es la plataforma del presidente y todos los días el pueblo mexicano está esperando a las 7 de la mañana la conferencia de prensa. En estos momentos está en vivo. Vamos a ver. todos los días de lunes a viernes. Ahí está en vivo. Miren, en vivo. Vamos a poner. Sí, había un poder centralizado, fuerte y tenían que pagar tributos, impuestos en un tiempo. Pero cuando llegan los españoles puestos, puede ser evidente de que no había ese poder central fuerte, esa tiranía, porque cómo se explica que desde la península de Yucatán hasta el Valle de México llegan 400 soldados con muy poquitas batallas, creo que dos, una ya en mi estado en Cintla. Nada más, creo que la de Cintla. lo demás fue este Matanzas la de Cholula y las del Valle de Puebla y luego la toma aquí. Este no chiste, bueno. Bueno, está hablando el presidente de un tema histórico, ¿ok? está educando a su pueblo, pero no solamente él aprovecha sus mañaneras para eso, para educar al pueblo, para despertarle la conciencia, para que el pueblo sepa quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos, sino que además, miren, vamos a empezar al inicio, ¿sí? ¿Cómo inicia la mañanera? Para que ustedes se den cuenta, cada tema, cada día hay algo diferente, bueno, vamos a iniciar la semana con el quién es quién en los precios. Miren, el quién es quién en los precios, ¿de qué? Del combustible. ¿Cómo controlas que los precios del combustible no suban en tu país sin hacer un control de precios? ¿Es eso lo que le están achacando al profesor Pedro Castillo? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cómo controlas que los precios no suban sin medidas coercitivas? Así como lo está haciendo el quién es quién en los precios. hay un equipo de supervisores que viaja por todo el país todas las semanas visitando las gasolineras, los grifos y en cada lugar donde llegan revisan que los litros, que los galones sean galones, es decir, que si tú vas a echar a tu carro tres galones de gasolina sean tres galones de gasolina y no dos galones y medio porque hay algunos grifos que tienen trucado su mecanismo para que te marque que han tenado tres galones pero en realidad te han despachado 2.5 o 2.8 Punto uno combates la estafa Punto dos los precios ¿Cómo están los precios del combustible en tu gasolinera? ¿Tiene razón la gasolinera de cobrar el precio que está poniéndolo o se está pasando en la raya? Entonces el presidente el día lunes publica de todo el país quienes son las gasolineras más caras las más caras y las más baratas de manera que el pueblo tranquilamente lógicamente se irá al que tiene la gasolina más barata y no al que tiene la más cara lógicamente y ese que se hará ocurrido subir los precios pues venderá menos y se ha acabado el asunto y el gobierno no tiene por qué ir a meterse a fijar precios ni a más nada 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 de eso ahí está la mañanera la conferencia de prensa por la cual si el presidente Castillo la hace ya nunca más los periodistas le van a decir que no comunica la prensa que los tiene olvidados no ahí está el presidente todos los días con los periodistas pero es que además no solamente sirve para eso escuchemos Ricardo Sheffield va a informarnos y luego vemos los videos como todos los lunes de cómo vamos en las obras miren otro aspecto fundamental todas esas grandes obras que está desarrollando México todos los lunes él tiene su cada día tiene su su agenda él pone la agenda del país él le dice a los medios sin obligarles haciendo sus mañaneras él obliga que el país comente dialogue explique acerca de lo que él está hablando lo que él está comunicando el lunes ya el pueblo de México está esperando saber cómo va la obra de Dos Bocas la refinería cómo van los trabajos en el tren Maya cómo van los avances del nuevo aeropuerto que están desarrollando los ingenieros militares cómo van el tren interoceánico cómo va el país es el presidente el que marca la agenda de país es el presidente el gobierno el que le dice a los demás medios de manera indirecta de esto tienen que hablar hoy te das cuenta hermano Pedro te das cuenta hermano Guido te das cuenta hermano Pedro Franque te das cuenta hermano Aníbal todos mis hermanos del gobierno porque necesitan su mañanera su conferencia de prensa ahí en el Perú por favor un poquito más de humildad y háganla están desperdiciando una herramienta fundamental de gobernabilidad voy a pensar otra cosa si no lo hacen no lo voy a decir pero no quiero pensar mal ya así que si tienes la herramienta y no la usas por prejuicios si por ideas preconcebidas que puedas tener o por falta de inteligencia perdona pues entonces no estás dando la talla para lo que te hemos puesto ahí utiliza todas las herramientas a tu disposición para eso está la inteligencia el ser humano esto es una herramienta y como herramienta se tiene que utilizar en cualquier lugar del mundo ojalá todos los alcaldes distritales provinciales lo hicieran también para que los propios medios de comunicación de su región de su distrito puedan estar informados correctamente y que el pueblo esté bien informado el profesor Pedro Castillo dice que los medios tienen que informar pero él no hace el principal medio de comunicación que tiene que hacer por favor ya pues es increíble amigos me indigna pero hay que decirlo hay que decirlo y al final la licenciada Laura Velázquez coordinadora nacional de protección sigil va a informarle sobre la ayuda humanitaria que estamos enviando a Haití miren amigos tres temas fundamentales en la agenda del presidente el día de hoy punto uno vamos a decir los precios de las gasolineras quienes tienen los precios más caros más baratos nada más y ellas solitas se van a regular y la gente va a ir a comprar las que están más baratas van a ganar más dinero los más responsables y los avarientos los avericiosos que han subido sus precios se van a quedar sin clientes se acabó el asunto ya verás tú como mañana esos que se dieron de listo van a bajar sus precios porque la gente ya no va a ir a comprarles y no ha tenido que meterse con nadie punto dos va a mostrar y ahora vamos a ir a esa parte donde muestran las obras más emblemáticas ya vamos a poner una partecita si de los precios ahí como funciona el tema de quien es quien los precios pero esta porque no tenía ningún tipo de permiso y un vehículo que se ostentaba como GG Gas sin embargo no era de dicha empresa el vehículo y llevaba transportando cilindros de Regio Gas de otra empresa que tampoco reconocía ninguna relación con este vehículo distribuidor y por tanto le dimos vista de este caso a la Fiscalía General de la República ahí está amigos ahora si vamos con los videos de las grandes obras la Secretaría de la Defensa Nacional les informo estas macro obras inversiones multimillonarias no se la ha hecho no se está haciendo con préstamos del Fondo Monetario del Banco Mundial bla 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 ojo Pedro Franque ni se te ocurra Pedro Franque ministro de Economía pretender que esas grandes obras el Perú necesita hacerlas con préstamos ni se te ocurra porque si haces eso eres un neoliberal más y lo vamos a denunciar así que estás avisado guerra avisada no mata gente toda gran obra se tiene que hacer con los recursos y los ahorros del país que el Perú los tiene en exceso tenemos grandes recursos y los tenemos que utilizar no necesitamos más préstamos por si acaso forman los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 16 de agosto de 2021 en la pista norte y central plataformas y rodajes se realizan los trabajos de tendido de concreto de alta resistencia colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces tendido de mezcla asfáltica y la estructura de concreto para los pasos a desnivel en calles de rodaje en la terminal de pasajeros se inicia la instalación de cristal templado para mamparas de pasillos montura de columnas y rotondas de aeropasillos además de la colocación de superpostes para la iluminación de plataformas de estacionamiento de las aeronaves en el eje troncal de circulación y obras complementarias se continúa con la colocación de tuberías de redes eléctricas de voz y datos hidráulicas y sanitarias se realizan trabajos de terracería habilitado y armado de estructuras en la realidad y barda perimetral se realizan trabajos de relleno de cajón y el habilitado de pines para colado con pavimentadora en la vialidad a ciudad militar en la interconexión vial tramo caseta tuquepec santa lucía se trabaja en la colocación de las vigas prefabricadas de concreto y se continúa con el desplante de las escamas que conforman la rampa Jaltocan a la fecha se han generado 109 mil 321 empleos civiles faltan 217 días de construcción hoy es viernes 13 de agosto y vamos a mandar el reporte de dos bocas desde la ciudad de Piontec en Corea donde toda la semana hemos supervisado los trabajos de la refinería va el reporte esta semana se realizaron visitas de supervisión a los talleres donde se fabrican algunos módulos de las plantas de proceso y equipos críticos en Corea del Sur estamos en Hungsong Corea del Sur donde están fabricando 30 módulos del paquete 2 y 3 a cargo de Samsung van muy avanzados y ya nos los entregan en los meses de octubre noviembre y diciembre en la ciudad de Ulsan se supervisó el avance de la fabricación de equipos críticos estamos en la ciudad de Ulsan en Corea en la empresa Hyundai que nos está fabricando el reactor del regenerador de la planta catalítica es el equipo más pesado en su conjunto cerca de 3 mil toneladas ya está casi listo y nos lo envían en diciembre también se visitaron talleres ubicados en las ciudades de Seúl Gioje y Piontech donde el equipo integrado por la CENER IMP y Pemex verificaron el avance de los procesos de construcción y revisaron los diseños y los materiales que marca la ingeniería de detalle con respecto a los trabajos en sitio en Dos Bocas avanza la construcción de subestaciones eléctricas en las plantas procesadoras en los paquetes 1 2 3 y 4 en su etapa de cimentación superficial y continúa el montaje de estructuras metálicas y charolas en los racks de tuberías de la planta coquizadora en el área de edificios se trabaja en tuberías y muros de manfostería en el acceso peatonal así como en la fachada de los edificios administrativos el cuarto de control continúa en su etapa final de obra civil en trabajos exteriores en el área de almacenamiento a la fecha se tienen instalados 6 domos geodésicos de aluminio y 13 metálicos y continúa la fase de soldadura de hemisferios y gajos de ecuador en los tanques esféricos en los sistemas de integración se llevó a cabo la aplicación de soldadura en tubería de acoducto en la pera de lanzamiento número 1 y en el gasoducto continúa el avance en la instalación de tubería en los tramos que integran su trayecto continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero tren maya reporte de avances semana 41 de 157 en los tramos 1 2 3 y 4 avanzamos en los siguientes trabajos de terracería actividades de drenaje longitudinales elaboración de plantillas habilitado de acero y colocación de concreto para obras de drenaje transversal armados de caballetes para pasos vehiculares tras realizar los trabajos preliminares de terracería y pavimentos que van desde el desmonte hasta la formación de subyacente colocamos la carpeta asfáltica que es la última etapa antes de empezar los procesos de obra complementaria y señalamiento asimismo avanzamos con la construcción del muro de contención para pasos ganaderos en la autopista que resolverán la necesidad de conexión ganadera entre poblaciones o ejidos en el tren maya estamos en continuo diálogo con las comunidades por eso la ubicación y dimensión de los pasos ganaderos responden a las solicitudes de los ejidatarios este paso ganadero ubicado en la carretera Cantumil Cancún es uno de 107 pasos ganaderos a lo largo de todo el proyecto que ayudarán a las comunidades a mantener la conexión a lo largo de la ruta del tren por otro lado avanzamos en el colocado de postes para barrera metálica de tres crestas que tendrá amortiguadores en los extremos como parte de los dispositivos para la protección de los usuarios de la autopista al día de hoy el proyecto del tren maya ha generado 77.637 empleos en el sureste de México el tren maya avanza construcción del tren interurbano México Toluca reporte semana tramo 1 36 kilómetros avance a la fecha 100% estación lerma se instalaron los elementos de catenaria como postes y pórticos para suministrar energía al tren en esta estación sonorización y voceo se instala el sistema de voceo que permitirá la comunicación entre los usuarios el centro de control y el encargado de la estación correspondiente con la finalidad de dar información seguridad y orientación a los pasajeros durante su estancia en las instalaciones del tren subestación eléctrica de tracción 1 se realizan pruebas y verificaciones del equipo electromecánico mediante la cual se suministrará la energía eléctrica para alimentar al tren interurbano viaducto 2 se continúa con los colados de concreto de los plintos que sostienen la vía en este viaducto estos colados se realizan a una altura de 35 metros viaducto 4 en este viaducto los trabajos de obra civil se encuentran concluidos se trabaja en el reacondicionamiento del acero de refuerzo que será la base del armado de los plintos que sostienen la vía tramo 3 17 kilómetros avance a la fecha 52.9% frente 2 carretera federal se continúa con el colado de diafragmas para posteriormente colocar las tabletas de concreto prefabricadas para formar la superficie sobre la cual se instalará la vía subestación eléctrica de tracción 2 se inició con el armado de accesorios electromecánicos de los transformadores principales de la set 2 que al igual que la set 1 suministrará energía eléctrica a la catenaria del tren Arteaga y Salazar se sigue trabajando en la excavación del corte para permitir el paso del tren bajo la nueva estructura vial de la calle Arteaga y Salazar en comparación con otros medios de transporte el uso del tren interurbano brindará mayor seguridad comodidad y menor tiempo de traslado a más de 2.5 millones de habitantes de la zona del Valle de Toluca y la Ciudad de México Secretaría de Comunicaciones y Transportes el programa ISMO impulsa el desarrollo y bienestar con pleno respeto a la historia cultura y tradiciones del ISMO de Tehuantepec a continuación se informa el avance de obras a 16 de agosto de 2021 para fortalecer la actividad económica regional se construye un ecosistema de producción industrial integrado por 10 polos de desarrollo que contarán con las características para albergar industrias e incentivar cadenas productivas la adquisición de los predios continúa por ello el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas dictaminó la realización de 4 consultas indígenas específicas se efectuaron 3 consultas indígenas libres previas e informadas en Ciudad ISTEPEC San Blas Atempa y Santa María Mixtequilla del ISMO Oaxaqueño en cada una el diálogo contó con 5 etapas iniciando con la definición conjunta de su realización lugares y fechas se realizaron 4 asambleas informativas en las que se compartió la propuesta y se aclararon dudas en 3 asambleas consultivas después de dialogar y analizar las comunidades decidieron dar su anuencia para instalar un polo de desarrollo en sus territorios se llegaron acuerdos y se definió la instalación de comisiones de seguimiento que velan por los intereses de la comunidad en el proceso de consulta participan instituciones del gobierno de México el gobierno de Oaxaca autoridades municipales comunitarias tradicionales agrarias la comunidad en general y la Comisión Nacional de Derechos Humanos como observadores el programa ISMO busca fortalecer la actividad económica para generar oportunidades y mejorar el bienestar de la región la Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción de la presa de almacenamiento Santa María Proyecto Baluarte Presidio la presa tiene un avance general del 27.2% y está compuesta por obra de desvío obra de contención y obra de excedencia en el portal de entrada se continúan los trabajos de habilitado y colocación de acero de refuerzo y la colocación de cimbre y concreto para losa y muros de las embocaduras en los túneles 1, 2 y 3 en el túnel 1 se realiza la instalación de marcos metálicos habilitado de cimbra y colocación de concreto para empaque de marcos metálicos de igual forma se llevan a cabo trabajos de barrenación instalación e inyección de anclas de fricción y colocación de acero de refuerzo para la losa de piso del túnel en los túneles 2 y 3 se realizan trabajos de barrenación y excavación con uso de explosivos colocación de marcos y columnas metálicas y concreto de empaque concreto lanzado sobre astiales y bóveda del túnel así como instalación e inyección de anclas de fricción sobre la media sección superior del túnel en los vertedores 1 y 2 se continúan los trabajos de barrenación y excavación con uso de explosivos colocación de concreto lanzado anclas y drenes sobre taludes del canal de llamada se lleva a cabo el balconeo y retiro de material en el talud izquierdo del canal de llamada del vertedor 1 y la colocación de siembra en el muro de gravedad derecho en el canal de descarga del vertedor 2 de igual forma se coloca acero de refuerzo siembra y concreto en muro revestido así como tubería de drenaje y concreto paso encofrado en el canal de descarga se continúa con el desmonte de espalme y excavación por medios mecánicos sobre la margen izquierda de la cortina así como la carga y el acarreo para el retiro de dicho material en el banco de materiales localizado aguas arriba del eje de la cortina se realiza la extracción acarreo y almacenaje de material de aluvión que es procesado y cribado y del cual se obtienen agregados para concreto como arena y grava se realiza la fabricación de módulos que conforman los obturadores en una planta ubicada en el estado de México así como de piezas para segundos colados en talleres ubicados en el estado de Querétaro estos suministros serán trasladados posteriormente a la zona del proyecto a la fecha se han generado cerca de mil empleos directos y más de dos mil cuatrocientos indirectos beneficiando así a los habitantes de la región y reforzando el compromiso del gobierno de México de apoyar al campo mexicano y asegurar el abasto de agua a la población de Sinaloa gobierno de México ahí está amigos ahí está otra de las importantísimas misiones que tiene esa conferencia matutina es mostrar los avances semanales de cada proyecto esto es muy importante para que exista la transparencia nunca más proyectos que se hacen a escondidas que no se publicitan lo que están haciendo que están ahí las comisiones para las mafias eso se tiene que acabar en el Perú como se acabó en México y otra cosa fundamental los periodistas después de hacer toda esta presentación pueden preguntarle al presidente miren amigos vamos a ver por aquí una partecita donde los periodistas pueden hacer sus preguntas a ver a ver si si encontramos un segundito por favor un segundito aquí hay un periodista que se acerca a entregar una documentación miren no lo tienen ahí ustedes miren ese periodista se acaba de acercar al presidente ahí está ahí está este periodista miren este no es este no es mermelero este es uno de los buenos es el doctor José Luis Palacio o quienes desean participar incluso Gerardo Villanue y Rodolfo González para hacer juntos con Elizabeth García un mejor análisis de la información expuesta observo presidente que se han dejado de contabilizar las notas neutras el balance es lo que buscamos los reportados independientes y aquí se muestran notas con artículos con sensacionalismo como este presidente del sábado que en el barrio dicen que es una nota o era no sé que no alcanzo a ver ya ya este también la miopía este avanza este dice la cabeza a ver pasa a ver no lo tienen ahí ustedes pongan miren que importante amigos este periodista que es un youtuber le está avisando al presidente que la presa basura de su país de México ha sacado un titular criticando pero que es una fake news seguramente y el presidente automáticamente le dice a su equipo de comunicación pásalo por favor en la pantalla sí pero este es el producto de lo mismo están muy enojados y este ya no hayan que hacer se acuerdan que creo que el viernes sacamos las ocho columnas de el universal de cómo han crecido los niños sí contagiados y que vimos de que era una exageración un sensacionalismo y un periódico como el universal con esas ocho columnas pues es reforma con esto del del sábado es lo mismo que no 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 este no tenían otra cosa pero es una obsesión es el sesgo que se le da la información la mala leche sí están muy molestos o sea todos los diarios que publican mentiras que publican para denigrar al gobierno todo se ventanea ahí y todo el pueblo sabe quiénes están actuando de qué manera la única manera es que el profesor Pedro Castillo tenga su conferencia de prensa donde se pueda defender sin que los otros se sientan atacados sin que se sientan violentados en sus derechos sin que se sientan coaccionados sin que le puedan acusar de dictador porque en una conferencia de prensa cualquier periodista puede ir y preguntar libremente y el presidente le va a responder y si no sabe la respuesta porque no es de su área de su tema pues va a decir miren mañana está aquí el ministro de economía el ministro del saneado de lo que sea para responder a su pregunta y al otro día el ministro va y aclara la situación necesita el profesor Pedro Castillo su medio de comunicación centralizado que sea el órgano fundamental oficial del presidente del gobierno bueno amigos hemos llegado al fin de este programa quiero agradecerles ojalá que el profesor Pedro Castillo su gobierno vean la necesidad de esto saludos a Silvia Canoa nos dice ojo señor Wilmer que pasa que en el Perú no quieren sacar su mañanera es un descuido muy grande así no podremos avanzar en un Perú mejor si pues Silvia yo espero sinceramente que este las excusas que ellos hayan tenido para no hacer su mañanera hasta ahora ya se terminen y la hagan porque la necesitan ya Hilda Quispe Chinchay nos gustaría que vuelva a Perú Wilmer para apoyar a nuestro presidente muchas gracias Hilda Quispe Chinchay muchas gracias por esos deseos el Cuervo Sabra de Plata nos dice es que de hecho nosotros ni le pusimos nombre solo se pensó en informar al pueblo y la gente le dijo mañaneras exactamente hermano Cuervo Sabra de Plata es que da igual el nombre lo importante es que necesitan un instrumento de comunicación donde el presidente marque la agenda del país donde pueda gobernar donde él controle la información y no sean nosotros los que controlan la información porque entonces está frito por favor dense cuenta de una vez José María Fernández bienvenida pero la singularidad de la mañanera es que es un espacio informativo circular donde periodistas preguntan e informan y el presidente hace lo mismo exactamente los periodistas no solamente hacen preguntas también informan al presidente lo que está pasando en todo el país y el presidente muchas veces no sabía lo que estaba ocurriendo en tal sitio y los periodistas le informan entonces él inmediatamente dice bueno ministro de justicia actúe ministro de sanidad actúe ministro de educación actúe porque son temas relacionados de los diferentes ministerios o secretarías es fundamental entienda profesor pedro castillo no puede usted pasarse más tiempo si tenés su conferencia prensa porque es una herramienta de gobernabilidad Ana Mesa Mariale muy buena tu propuesta que salgan todos con carteles pidiendo al presidente ponga su propia prensa buenos días pueblo gracias Ana Mesa ojalá háganlo háganlo por favor ayúdenme ayúdenme que el presidente Pedro Castillo vean la importancia pero póngale como ejemplo la mañanera de México no es una simple conferencia es el formato el formato que permite que la comunicación sea diálogo circular no solamente va en un sentido no solamente tienen que hacer preguntas los periodistas también tienen los periodistas que informar al presidente sobre corrupción sobre actos nefastos que puedan estar haciendo gente del propio partido o sea hacer denuncias también públicas de la corrupción del país es fundamental o actos de corrupción de los propios periodistas de las cadenas mermeleras ahí los tenemos que ventanear que exponer Gina Cerrón debe conducir las mañaneras sabe responder bien las preguntas sea quien sea Gina pero necesita el gobierno peruano un modelo de comunicación como el que tiene México Jesús Ángel Chaguada Maldonado hola compañero Wilmer cuando habrá canal para intervenir y opinar que bien Jesús Ángel gracias mi hermano lindo te felicito por ese deseo en el programa de la una mi hermano en el programa de la una abrimos los micrófonos para que todo el mundo pueda participar bueno amigos hemos llegado al fin de este programa un fuerte abrazo a todos ustedes Tupananchis Kama hasta volver a vernos Jiquisinkama Kuyatanaka Gilatanaka hasta volver a vernos nos vemos vamos ¡Gracias!